Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, gracias por estar aquí, no olviden suscribirse el día de hoy les tengo este video de limpia conmigo, vamos a estar limpiando y quitando todas las decoraciones de otoño que tenía para poder colocar lo de navidad, por fin, por fin, por fin, ya quería hacerlo no olviden suscribirse muchachas o compartir este video a alguien si les gusta y como ven lo primero que me gusta hacer es limpiar las superficies, en este caso estoy limpiando primero la mesa quitando todo el chiverío que tengo ahí arriba y últimamente he estado utilizando, bueno, ya tengo rato yo creo desde el último video que les hice que uso estos trapitos de microfibra y se me hace fácil y siento que no gasto tantas de papel, pero miren, para los que le gusta a Daniel aventármela estábamos jugando y diciéndonos burradas y por eso, pero bueno, tengo que limpiar bien estos vidrios quitarlos y limpiar bien, bien, bien abajo del vidrio porque a veces se cuela ahí cualquier basurita o algo y aprovechando que andaba aquí limpiando esto, pues limpié la puerta también y también los candelabros porque van a ser los mismos que voy a estar utilizando para la decoración de navidad ya luego van a ver en el video y siempre hay cositas afuera en la barra o algo entonces tengo que llevar todo a su lugar y voy a estar colocando en esta caja todas las decoraciones de otoño que voy a quitar y quería darle una buena, buena tallada a mi barra, a mi barra, a toda la superficie les digo, he estado haciendo manualidades, entonces como que se pega el silicón o pegamento o brillitos así cositas, entonces quería tallarlo bien, bien, bien y casi siempre le doy con una toallita o algo pero sí necesitaba darle una talladita así con la esponja y con jabón y fabuloso para que huela rico y ya luego con un trapo limpio y a cada rato estuve limpiando este trapo, lo enjuagaba y volví a limpiar y todo y de una vez que voy a recoger todas las decoraciones quiero darles una limpiadita también y aquí pues también hay que limpiar lo que es el backsplash porque de repente botan chispitas de comida cuando estás moliendo algo, friendo, algo de aceite, de chile y hay muchachos, el microondas también y saben, antes lo limpiaba con Windex pero hace tiempo teníamos uno ahí en la casa de mi hermano y como que el Windex que tenía amonia como que se lo fue carcomiendo y había pedazos donde o sea, lo picó el amonia del Windex, entonces ya no utilizo Windex yo para limpiar eso, simplemente un trapito mojado o jabón y el trapito y bien, bien, bien tallarle para que se despegue la comida o grasita que hay pero sí, me sirve mi trapito y mi esponjita y también el platito lo lavé bien, lo puse a remojar primero porque tenía como comida pegadilla ya saben que bota, cualquier cosilla y no fue tan difícil lavarlo y ahí tenía mi montón de trastes todavía que de hecho quería brincármelo pero no pude yo no sé cómo está eso de que todos los días limpia uno y de todos modos todos los días se ensucia siempre escuchaba a mi mamá decir eso de que el quehacer de la casa nunca se acaba y ahora que soy grande la entiendo perfectamente todas las cosas que me decía ella es más hasta a veces sueno que como ella cuando digo frases o algo siento que me estoy convirtiendo en mi mamá, no sé si les pasa a ustedes también que dicen algo y dicen sueno como mi mamá, bueno, me da gusto pero sí siento que es cierto todo lo que ella me decía bueno, ahora estoy limpiando mi estufa que es algo de que me cae tan 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 mal que se ensucia tan rápido que a veces no quiero, cuando la acabo de limpiar digo no, no hay que comer en ocho días porque se va a ensuciar y con cualquier cosita se ensucia y con un solo trapito de estos que tienen como aceitito le doy a mis microondas, a la estufa, a la lavaplatos aunque a veces la uso y a veces no, pero de todos modos se ensucia yo no sé cómo se ensucia, los niños por ahí con los deditos tocan o caen chispitas de agua y ya se nota entonces bueno, que ven aquí estoy tallando, voy como que agarré mi corte y ahora vengo para acá, también estoy tallando, les digo, lo que es la pared aquí es donde se ensucia más por lo regular, la barra, una buena limpiada como ven estoy lavando el trapito cada vez que recojo la espumita para asegurarme que quede bien bien limpio y a mí me encanta poner de estas cositas en la pared para que huela rico y ya les hacía falta el cambio a unas, entonces ahí abrí mi paquetito y les digo que me quería saltar el paso de lavar los trastes pero pues lo tenía que hacer, entonces de una vez más dicen que a mal paso darle prisa, ¿no? o qué, algo así el chiste es que me puse a lavarlos aunque no quería muy bien pero pues andaba en esto de la limpiada, tenía que lavarlos ya saben que después de lavar los trastes hay que limpiar bien el zinc y el mío es blanco, entonces batallo mucho porque es como que se mancha con el chile o la manteca, la grasa y bueno, este producto es de la tienda del dólar y como que se tapó, ya no tiene, ya no quiere salir muy bien ahí estuve batalla y batalla y batalla hasta que me desesperé y lo abrí no sé por qué no quería salir, lo abrí y le aventé un chorro ahí este vale un dólar pero hace milagros muchachos, ya se los he comentado se llama Awesome creo, pero limpia muy muy bien huele fuerte, eso sí, como que te da tosecita pero limpia bien, limpia bien, quita la grasa y ajax, que a veces lo uso casi siempre como en la noche me gusta limpiar el zinc así para que no huela mal ni nada, como a veces se queda residuos de comida y huele feo al siguiente día y como tengo molino, me gusta prenderlo con, le echo un chorro de ajax y jabón y agua y le prendo al molino para que se limpie bien, no sé, siento que así se limpia y como ven como que se me está tapando porque le prendo y se sale la espuma por el otro agujerito ahorita van a ver ahí, miren, se sale por el otro lado y no sé por qué pero no se ha salido hasta arriba entonces no sé, yo creo que por la espuma y ya de lavar mis trastes trato de sacar bien el zinc no lo saco por dentro, nada más por fuera porque siempre estamos mojándolo como quiera me lavo las manos o X cosas entonces siempre está mojado pero sí, por fuera está sequecito ahora limpiar el refri este también es algo que se le nota toda la mugre, cualquier cosita luego ahí se le ven los dedotes y con esa toallita le doy al refri y también le doy al bote de basura para que brille un poquito y que no se enmojezcan como que les da brillo no sé, se ven bonitos ahora, después de lavar y limpiar todo eso voy a estar aplicando como este protector para la madera y se llama Pledge y no sé si tenga que ver el color pero hay otros que tienen como la fotito de un color más clarito bueno, yo utilizo este que es como el más oscuro y le puedes poner a la madera directamente o al trapito hay también un aceite pero se me hace más fácil este no sé, como que siento que huele rico y no quedan mantecosos los cajones y ya ven que a veces se ensucian caen otra vez chispitas de cualquier cosa de comida, de chile, de grasa, de agua se ve feo como que se mancha no sé si porque los míos son negros se les nota todo y el piso también como ven ahí basurita no he barrido después voy a barrer pero cualquier cosa se nota y es lo más feo que cualquier basurita se está notando cualquier manchita como es oscuro ya ven el blanco y el negro es de lo más delicado entonces sí, tengo que mantener los cajones darles una pasada con esto para que no se vean manchados o charpeados de cosas de comida o así entonces ahí ando dándole una pasadita y aparte que se protege la madera para que brille y no sé como que perdure más ahora mi parte favorita que ya quería hacer desde hace tiempo quitar todas mis chivas mis decoraciones del otoño darle una limpiada para poder poner y acomodar todo lo de navidad ya les voy a contar el chisme pero ya lo acomodamos ya 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 mi casa está decorada para navidad pero ustedes todavía no la han visto pero no sé si mañana o pasado les voy a tener listo ese video pero bueno este me gusta quitar los cojines y todo y darle una buena aspirada me gustaría haber quitado las fundas de los colchones y echarlas a lavar pero no estaban tan sucias entonces espero luego poderlos hacer y quitar las cortinas y lavarlas y todo pero ya eso será para otro video este día de verdad que salí cansada duré como 3 horas en friega y si unas buenas piradas todo ahí para recoger ya saben polvito lanas basurita de todo hasta me encontré una botella de jugo yo no sé de quién sería y también hay que limpiar la mesa de centro y también no sé los niños le ensucian mucho le meten los dedos desde de cualquiera de los dos lados queda igual de sucia yo no comprendo eso estaba limpiando y estaba viendo que estaba bien pegado de algo no sé si era como comida o qué era pero se me hace increíble como hasta del lado de abajo se anda manchando tanto bueno aquí sigo desempolvando y dándole una pasadita porque como es vidrio se nota todo y aquí quité varias cosas porque como les digo voy a colocar cosas de navidad y aproveché y le di una desempolvada en la parte de adentro muchachos no estoy utilizando el mismo trapo ok nada más ahorita me acordé pero tengo un montón de trapos y todos se parecen compré un montón de verdes y amarillos y azules pero después los voy juntando y ahí a montón unos 10 trapitos y luego los echo a lavar todos juntos junto con otras toallitas así cositas que quiero desinfectar bien y fíjense les pongo cloro y nunca se me desmanchan ah ahora esto es todo lo que quité todas mis chivas mis decoraciones en ocasiones me gusta que se vea sin tanta cosa pero hay otras veces que me gusta poner también y todo esto quité y no estoy segura si voy a utilizar ciertas cosas pensaba que esas dos las iba a utilizar pero al último no las usé estoy poniendo un poquito de polvo para que huela rico y poder aspirar y mientras que el polvo lo dejo ahí y actuar unos 15-20 minutos mientras me voy a poner a barrer como bien ahí andaban los niños para allá y para acá y siempre es así siempre ando yo ahí y ellos como quieran andan ahí a veces me ayudan o a veces me ayudan a tirar más de todo a veces sí hasta se ponen a recoger ellos también aquí ando juntando todo a la basurita barriendo sacudí mis tapetes este ya lista para poder aspirar no sé ustedes pero me encanta a mí aspirar es lo que me gusta mucho siento que me da me da paz no sé siento que se ven las rayas de la aspiradora tan bonitas y me gusta comenzar con la aspiradora completamente limpio el filtro para ver como todo lo que chupó todas las pelusas y todo lo que miren ahí andaba un animalillo no lo vi hasta ahorita o qué sería vi algo que se movió en el suelo este yo creo lo aspiré y ni cuenta me di verdad este ando ahí aspirando todo para ir para acá y me gusta mover las cosas porque siempre encuentro tesoros abajo miren ahí había una esfera una botella que la niña me ayudó a tirar cosillas que yo no sé ni cómo llegan ahí pero siempre es bueno mover cosas del lugar para encontrar los tesoritos que hay abajo de todo como los sillones no los moví pero sí después me agaché y andaba aspirando abajo de ellos con la aspiradora pero no grabé esa parte y el pasillo también los cuartos eso no lo grabé pero también le di una pasada por allá y ya saben que con los niños y sus obras de arte el niño me pintó unas rayas aquí si me siguen en instagram ustedes vieron ya unas rayas que me hizo y ahí andaba yo dándole una pasadita siempre tengo un bote de pintura extra para poderle dar una pasada y que no se vea tanto ahora hay que guardar los trastes no sé pero siento que si no están los trastes guardados de todos modos se ve la casa sucia entonces siempre los guardo y ya siento que se ve limpio bueno no sé ustedes muchachos pero yo cuando ya voy a trapear es cuando siento que ya terminé entonces aquí hagan de cuenta que ya casi voy a acabar y no sé si se dieron cuenta si han visto mis videos pasados donde ando limpiando utilizaba otro trapeador pero este siento que me gusta más está bien pesadote y siento que le puedo tallar con más fuerza y no sé me gusta más yo he hecho unos chorros de fabuloso ahí se ve y creo que que usé no creo que no fue fabuloso es el este maestro limpio no me acuerdo es uno verde pero bueno ahí andaba este trapeando a veces muevo la silla les doy un aventón y así y ya ya cuando voy en este paso háganme cuenta que siento que ya ya terminé ya nada más me faltó el baño pero ya recoger siempre cuando trapeas como quieras sale basura no sé por qué o si es del trapeador o qué onda ya nada más me faltaba limpiar este baño recogerlo un poquito había un montón de cosas porque aquí a veces me alisto limpiar el espejo darle una pasadita aquí a esto en la parte de arriba poner una toallita limpia el baño casi siempre lo creo que lo había limpiado un día antes entonces nada más le pasé con una de estas toallitas de cloro en la parte de arriba y le eché a hacks adentro y lo dejé ahí actuar un ratito que para que huela rico y me gusta desinfectar como donde agarra uno normalmente como ahorita quedando enferma de gripa hago eso más seguido como desinfecto las cosas para que no se nos vaya a pasar la gripa aunque siempre se nos pasa como quiera y ya quedó limpio ojalá siempre estuviera así que con la velita prendida oliendo bien rico siento que ayuda muchísimo a sentirte en paz no se ustedes pero una casa limpia siento que te hace sentir en paz te hace sentir tranquila como que te levante el ánimo ojalá y se motiven muchachos ustedes también para dar una recogida y esperen el video como ven se ve súper solo pero es porque aún no he colocado mis decoraciones de navidad nada más dejé una que otra cosita y quite bastantes otras bueno pues esto ha sido todo por este video ojalá nos acompañen en el siguiente video para ver cómo decoramos para navidad que espero les guste también y gracias por estar aquí siempre acompañándonos Dios me las bendiga y pues de verdad que se salí cansadita un rato no paré no paré en todo el ratito que anduve aquí vaya y para acá y me merecía una copita de vino de este tres coronas que trajimos de México así que a relajarnos y gracias por ver nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.